Oye, ahorita que estabas hablando de cómo te sentías, empecé un poquito como a reír, porque empecé a pensar que te estás aventando al piso, cabrón, de que ya la gente te quiere retirar, te dije, no te aventas al piso, espérate, relájate. No, 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 pero te entiendo, sí, pero digo, o sea, lo dicen obviamente y pues, de fin de cuentas, uno ocupa el público y de la franquicia que vaya a verte. La gente siempre va a opinar cosas duras, a veces positivas, a veces negativas, a veces te vas a sentir en las nubes y a veces te vas a sentir en el piso. Pero lo más importante, y eso te lo digo, te lo digo yo, te he estado arriba, abajo, en todos lados, hay que saber quién eres, hay que saber quién eres, cuánto vales, y no para los demás, sino para ti mismo y tener la capacidad de entender lo que pasa. Esto es un deporte, muchas veces se gana, muchas veces se pierde, y no pasa nada. Lo más importante es que te sientas íntegro con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu dedicación, con lo que haces, y ahí sí, hombre, no te apures. Mira, amigos, hay pocos fans, hay muchos, quien te quiere, pues no te debes de engañar a ti mismo, ¿no? Hay tu familia, tus seres cercanos. Yo no entiendo a veces por qué los boxeadores nos complicamos la vida cuando decimos, no, es que no me pesa la chingada, yo a lo mío, no, a lo que sí, vámonos, a ver. La gente te tiene un cariño muy especial, Oscar, y a cada uno de los campeones mexicanos se le tiene un cariño muy especial, una admiración, y yo no creo que sea tan dramática la cosa como para que tú vayas. Sí, ciertamente mucha gente se preocupa, se preocupa mucho por lo que nos pueda pasar arriba del ring, pero mientras que tú sepas lo que haces y sepas hasta dónde, todo va a estar bien, no te apures, no va a pasar nada. Este, oye, pero bueno, a ver, retomando esta plática entre tú y yo, le ganaste al Ian Wilson, ¿cuánto tiempo descansaste? Como, no mucho, ¿no? Pues fue en marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Pues un tantito, ¿no? Siempre, siempre fue un descanso, pues antes había momentos donde peleábamos seis veces al año, con las primeras peleas, entonces, pues sí, de repente se va alargando y queremos aprovechar el tiempo lo más que se pueda, pero tú sabes que hay promotoras y hay televisoras que ponen las fechas, entonces cuando se me ofreció, adelante. Incluso creo que había tenido una oferta para regresar pronto, unos dos meses después, que yo dije, puta, la quiero tomar, pero me había cortado en los últimos, en la última combinación de golpes, me corté con un cabezazo y pues no estaba sanado bien para regresar. Claro. Entonces, si hubiera salido bien, yo tomo la pelea porque lo que más mata al boxeador, bien sabes, es una inactividad. Entonces, quiero aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Creo que eso lo vas agarrando con el tiempo, saber que el tiempo sí es cierto es lo que dicen. Se va rápido, entonces. Oh, bien rápido. Se va rapidísimo, campeón. Se va como así. Ahora sí ya le creo a mi papá, a mi abuelo, que me decían, hey, se va el tiempo rápido, aprovechalo. Entonces, digo, sí es cierto, sí es cierto, hay que tomar el tiempo. Hablando de eso, hablando de eso, ya tienes 33 años, o sea, ya estás en una edad para el peso, una edad madura donde en poco tiempo vas a experimentar cosas diferentes de tu velocidad, de tu cuerpo. Y a veces hay quienes, no vamos a decir lo que no, hay quienes logran llegar a los 40, 40 y algo de años tirando golpes a velocidad, porque no es lo mismo los pesos grandes que son un poquito más lentos que en el peso donde estás, super pluma, este, pluma, super pluma, ligeros, son más rapiditos, ¿no? Y sobre todo el super pluma y pluma son campeones muy inestables por la velocidad que se maneja, ¿no? Es complicado. 33 años, estás en una edad muy buena, pero ya empezando a entrar una recta complicada. ¿Cómo ves tú? Sí, fíjate que estoy muy consciente de eso, me acuerdo que antes decía que yo miraba a mi papá cuando él tenía 30 años y yo decía, ya está viejo mi papá, y ahora que tengo yo así, digo, pues yo todavía me siento entero. Pero estoy consciente que el boxeador es la última persona a darse cuenta, está bajando, uno siempre se siente bien y hay que reconocer. Pero yo, fíjate, no por decirlo, me siento muy bien, hago sparring con morros de 20 años, la misma velocidad la tengo, la reacción siento que la tengo, pero no hay que decirlo, no hay que demostrarlo el día de la pelea. Entonces, eso creo que lo que voy a hacer, lo que sí he tratado de hacer, mientras han pasado los años, es, si siempre, si me he considerado una persona disciplinado, ¿qué tan más disciplinado puedo ser? Entonces, regreso a vacaciones y me mantengo firme entrenando, manteniendo un estilo de vida saludable, comiendo sano, entrenando todos los días, corriendo todos los días, un poquito de pesitas, educándome más en el tema de qué hacer para expandir la vida deportiva. Entonces, y aparte, juntándome con personas que siguen el deporte, que siguen metodólogos, que siguen esta vida sana. Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho y creo que eso es lo que también diferencia a muchos cuando se tiran en la mironga, cuando pierden y se van para las otras cosas en excesos que ya no te favorecen ya cuando eres atleta. Entonces, creo que eso es lo que me ha propuesto solo, ser más disciplinado, ser más constante en lo que uno hace. Porque, a fin de cuentas, es un trabajo para mí, pero no es un trabajo porque lo disfruto. Yo sé que, si te veo a ti, digo, yo sé que extrañas esto, huevo, extrañas el boxeo, extrañas seguir partiendo de la madre con cualquiera que ande afuera. Y yo digo, eso voy a sentir yo un día. Entonces, quiero durar lo más que pueda, quiero seguir dándole. Y qué es lo que diferencia de muchos es seguir activo, disfrutando lo que hace. Y voy al gimnasio, si hay un momento cada quien hace sparring, adelanta, voy a sparring con él. Manopleo con diferentes personas que hay que están queriendo estar de entrenadores. Manopleo con ellos porque me mantiene un ritmo diferente. Entonces, ese estilo de vida lo he tratado de mejorar. Fíjate que, ahorita que dices eso de que yo también extraño el boxeo, a mí si me preguntas que si quiero volver a boxear, ya digo que no. Y yo constantemente le digo a mi mente, y a mi cabeza, y a mi ser, que no, que no, que no. Porque, porque al final del día, no hay lugar más seguro para mí que estar adentro de un ring. No hay un lugar más seguro donde yo sepa controlar la situación que adentro de un ring. Desafortunadamente, ya no, pues ya los años no te dan para eso, ¿verdad? Ya, ya llega la edad y la velocidad que tienes no te alcanza para lo que piensas. Este, y entonces, bueno, empiezas a tomar otra forma de boxear, pero luego ya también, pues no te da porque te empieza a doler todo. Ya estás lastimado. Pero empiezas a sacar el colmillo, la pelea, con Dani García la llevabas con puro colmillo, la sabía, si andas el lópez debajo y le tirabas por arriba. Y todas esas cosas, pues juegan factores ahorita y con experiencia. Entonces digo, hay que empezar a hacer las técnicas tuyas. Sí, para el final del día, Oscar, al final del día, este, yo extraño el boxeo. Yo amo el boxeo, lo extraño. Quedaría por haber tenido la oportunidad de aprovechar más mi tiempo y estar ahí arriba del ring echándole putazos. Pero desafortunadamente, bueno, pues tomé decisiones que en el momento creí que eran las correctas. Tomé decisiones que luego me costaron bien caro. Pero bueno, eso es parte de la vida, aprender. Porque, como tú sabrás, nadie te enseña a ser boxeador ni a tomar decisiones. Nunca sabes si son las mejores o las peores. Pero en algún momento de tu vida, pues parecían las mejores ideas y por eso se tomaron, ¿no? Pero bueno, lo más importante es tener claridad con lo que quieres, vivir tu vida como tú quieres. Y eso es lo que estás haciendo y me da mucho gusto que tengas, este, pues un trato hacia tu persona, pues con una vida sana, con una alimentación sana, un constante entrenamiento. No hay mejor terapia ni trabajo ni esfuerzo que uno mismo, ni inversión, que uno mismo hacerlo constante, ¿no? Para que puedas siempre llegar de una pelea a otra lo mejor posible, bien físicamente, mentalmente, sabiendo que puedes durar ahí los 12 rounds tirando duro, 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 duro. ¡Gracias! ¡Gracias!